En el próximo Consejo de Ministros vamos a aprobar una ley de representatividad paritaria entre hombres y mujeres en los centros de decisión. Porque si las mujeres representan la mitad de la sociedad, la mitad del poder político y la mitad del poder económico, tiene que ser de las mujeres. Y habrá gente que le parezca grave e incluso absolutamente desproporcionado, pero a nosotros nos parece simple y llanamente de justicia. Vamos a aprobar lo siguiente. Vamos a aprobar en primer lugar listas cremallera en la ley electoral. Vamos a aprobar la paridad en el Consejo de Ministros y de Ministras del Gobierno de España. Vamos a aprobar la paridad también en los consejos de administración de las grandes empresas en nuestro país. Vamos a aprobar la paridad en las juntas de gobierno de los colegios profesionales. Y vamos a aprobar también la paridad en los jurados de reconocimiento público a las personalidades para que no pase lo que le pasa a la vicepresidenta primera, Nadia Calviño, que cada vez que va a dar un premio a algún economista, sea hombre o mujer, el jurado solamente son hombres.